La semana pasada, el líder del partido de la gente, Edgardo Novik, viajó a Estados Unidos donde asistió a la ceremonia de asunción de Donald Trump en Washington. Según explicó Novik, fue invitado a ese acto por el exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, con quien estaba gestionando una reunión para contar con sus servicios como asesor en políticas de seguridad pública. El hecho llamó la atención acá en Uruguay, ya que el dirigente compatriota y el nuevo presidente estadounidense tienen algunos puntos en común. Ambos, recordemos, son outsiders de la política, ambos provienen del mundo empresarial. Sin embargo, en entrevista con la televisión, con Subrayado concretamente, Novik reconoció coincidencias con Trump, pero también marcó sus diferencias. Yo quiero destacar que tengo muchas diferencias con Trump. Por lo pronto yo vengo de una familia humilde, que me hice trabajando, soy un hombre de diálogo, soy un hombre de familia, respeto todos los seres humanos de todos los países y de todas las religiones. Hay algunas cosas que tenemos en común con Trump. Él apuesta a la gestión. El partido de la gente también apuesta a la gestión. Noticia tertuliable, si las hay en estos días en la política de nuestro país, ¿no? Muchos se han estado conversando a propósito de esto. ¿Quién empieza? Varios de ustedes querían tratar el tema. Escucho. No sé si quieren alargo ya. Karina. No, 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 empezá, empezá. Dale. Bueno, yo creo que sí que tienen diferencias y creo que se han hecho comparaciones facilonas, por lo menos, entre los dos. Hay obvios puntos en común. Los que decía Emiliano, los dos son outsiders de la política, los dos son empresarios, los dos tienen un énfasis en la gestión. Son tres puntos en común y no son menores. Y creo que son consecuencias del mismo fenómeno, de un descreimiento en la democracia. Estas terceras vías... ¿Descreimiento en la democracia? En la democracia. Norberto Bobbio, en uno de sus libritos donde intenta definir la izquierda y la derecha, menudo trabajo, plantea que hay terceras vías y diferentes tipos de terceras vías, entre la izquierda y la derecha, ¿no? Y las terceras vías son de dos tipos. Una que es incluyente y la otra que es incluida. La incluida es aquella que toma cosas de la izquierda y de la derecha y quizás haciendo un énfasis en otro punto, trata de conciliarlas. Por ejemplo, un énfasis en la gestión. Si esto es de izquierda, dice Novik, yo soy de izquierda. Si esto es de derecha, yo soy de derecha. Sin mayores problemas. Yo creo que Trump no pertenece a ese grupo, la tercera vía incluida. Es discutible. Lo planteo, me lo pregunto. Pertenece a la tercera vía incluyente. ¿Qué es la tercera vía incluyente? Bueno, una tercera vía que intenta superar esa supuesta diferencia, esa supuesta contradicción entre izquierda y derecha. El caso más común, y espero que no se tome como un mero ataque a Trump, como pasa, hay personas que defienden a Trump y me parecen muy susceptibles en estos puntos, es el fascismo. Que, si todos recordamos, el nombre del partido nazi era nacional socialista. Entonces, en ese punto me parece que Trump se encuentra por ahí, nacional socialista. Quitémosle, si quieren, las connotaciones que tiene, pero en la carpeta están medidas sumamente nacionalistas, nadie lo puede negar. Y hay algunas medidas que se acercan al socialismo, habla de los trabajadores muchísimo. Entonces, creo que son diferentes en ese punto. Uno intenta superar la dicotomía izquierda-derecha, eso es manifestación también de que la democracia está débil, que la izquierda y la derecha están débiles. Y la tercera vía, de Novi, que es diferente, también habla del describimiento de la democracia, enfatizando la gestión. Hace años, yo estaba estudiando en Estados Unidos, 2003, 2004, y me invitaron de la NPR, que es la radio pública, vendría a ser, pero no es pública pagada por los ciudadanos, sino donada por los ciudadanos. Y en ese momento había salido un índice que mostraba que los latinoamericanos creían menos en la democracia. Y me llamaron un poco, yo de Esparta no tenía nada, pero se ve que era la única latinoamericana que andaba por la vuelta en Boston, y ahí fui. Y lo que pensé en ese momento, y lo sigo pensando hasta el día de hoy, es que cuando las papas queman, que básicamente es cuando la economía se complica, o cuando ciertos bolsones de población son dejados de lado, o consideran que fueron dejados de lado, como creo que ha pasado en Estados Unidos, entonces ahí la democracia no le importa a nadie, pero no es porque no le importe a nadie, es porque hay otras prioridades. Así que en eso yo siento que sea un problema de la democracia, creo que es un problema más del día a día, y por eso terminás votando a determinados. Pero ahora esto, lo de Novick Trump, de alguna manera, la visita de Novick a Estados Unidos en el momento, invitado por el gobierno, porque él dijo varias veces invitado por el gobierno de Estados Unidos, les recuerdo que los invitados por el gobierno de Estados Unidos, en este caso fueron las autoridades, es decir, el embajador, tengo la impresión que fue invitado por Giuliani. No, él aclaró que la invitación se le hizo a Giuliani, sí. Porque estaban combinando esta reunión por temas de seguridad pública, que estaba prevista en principio para Nueva York, finalmente termina concretándose en Washington, justo en las horas previas o en los días previos a la asunción de Trump, y es ahí, a partir de esa coincidencia, que Giuliani le dice, bueno, y usted no quiere venir además a la asunción de Trump. Ahí voy a las coincidencias, no, no existen en la política. Y ahí lo veo yo más desde el punto de vista comunicacional, que capaz que es lo que más me toca de cerca. Y realmente yo no puedo entender por qué Novik elegiría el momento de la toma de mando de Trump para ir a reunirse con Giuliani, cuando, yo no sé, no hay encuestas, pero tampoco hay mucha gente que diga que quiere a Trump en este país. ¿Ustedes han escuchado mucha gente que quiere a Trump? Ojo con las manifestaciones, tampoco creo en Estados Unidos había manifestaciones a favor de Trump. No, 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 pero no estoy hablando de manifestaciones, estoy hablando de sentimiento, porque yo no tengo nada en contra de Trump, ojalá, no sé, no soy una cruzada en contra de Trump, pero la verdad que simpático no me cae. El hecho de que Novik vaya a su toma de mando, cuando no es un diplomático y no tiene ninguna obligación, yo no le encuentro ningún sentido. A mí no me parece un mal movimiento, yo creo que hay que tener cuidado. Publicacionalmente no le encuentro un buen sentido. Tal como se dieron las cosas, tal como Novik cuenta que se dieron las cosas, ¿qué tendría que haber hecho según tu punto de vista? ¿Haber rechazado la invitación? No, se reúne con Giuliani en cualquier momento del año que se le da la gana, porque Giuliani es el director de una empresa de seguridad que cobra por todo esto y que le cobró a Novik, o le va a cobrar, y por lo tanto te juntas cuando vos se te da la gana. Lo que quería, perdón, lo que me parece a mí que quería Novik era mostrarse públicamente algo que logró, pero no sé hasta qué punto le resulta positivo. Sin duda que se convirtió en un centro de atención. Yo me voy a acordar que fue la única figura política uruguaya en Washington en esa circunstancia. Pero hasta dónde es positivo y negativo eso a la hora de votar, que es lo que le interesa a él. Yo, para volver un poco a cosas que se fueron diciendo, lo primero, que hablaban, me parece bien aclarar que la comparación de Novik con Trump es un poco apresurada, que hay algunas cosas que tienen en común, pero solo algún punto. Que si a mí en realidad que sea un outsider de la política no me produce nada. Vuelvo a la misma frase que dije hoy, para mí la militancia política no garantiza resultados. Y lo otro que quiero decir es, él está arrancando su campaña, él se quiere proyectar como candidato, él se quiere mostrar. No veo, justamente como decías tú, que haya ido a la asunción de Trump, le haya favorecido en algo. Me parece que está tomando un lugar de hacer una campaña en un momento que no corresponde hacer campañas. Yo calculo que él debe estar bien asesorado jurídicamente para ver la cartelería que tiene partido la gente por todos lados, para que eso no esté... Está muy al borde de la publicidad. Pero aún si quisiera hacer campaña... Está muy al borde de la violación de la ley, decís tú, es un tema muy discutible. Para mí está muy al borde. Muy discutible. Me parece que, además, también, si él quiere ir a reunirse con Giuliani para prepararse, me parece fenómeno. Eso lo puede hacer. Y, además, yo lo escuchaba hablando... Leía, perdón, leía las notas de prensa y él decía, estamos haciendo un acuerdo con Giuliani, va a venir al Uruguay. Lo escuchabas hablando, no sé, como un presidente electo. Y Giuliani va a venir porque él le está pagando para que viene porque es el trabajo de Giuliani. Pero está bien si quiere hacer todo eso. No entiendo por qué lo asoció con Trump. Está perfecto que lo haga, pero yo lo veo que está haciendo como que es una cuestión diplomática. No. Es el trabajo de Giuliani. Él asesora en temas de seguridad. Entonces, puntualmente decir que me parece que se está apurando demasiado con el tema de la campaña. Eso a mí me hace ruido por todos lados, ir por la calle y ver los carteles del partido de la gente. Alejandra, que no lo hablo todavía. Sí, me quedo con una frase, un poco quizás contestando lo que Karina planteaba. Adolfo Garcés dice, el triunfo de Trump le vino como anillo del dedo. Multiplicó la incertidumbre y alimentó el debate. Si hay algo que quiere hoy Novik, es estar en el centro del debate. Por los temas que sean. Y me parece que lo que está en este momento planteando son titulares de cosas que a lo mejor va a hacer. Habla de gestión. ¿Qué es gestión? La gestión no es nada. No hay ni siquiera una línea de trabajo. Hablar de, solo me voy a hacer lo mismo que hizo Giuliani en Nueva York. Estamos remitiéndonos a una ciudad que no tiene nada que ver con Montevideo. Que a lo mejor fue exitosa. Y a lo mejor podemos tomar ejemplos de cosas parecidas. Y va por el titular. Me voy a reunir con Giuliani a ver qué me dice Giuliani. ¿Giuliani estuvo alguna vez en Montevideo o en Uruguay? No. Puede saber mucho de seguridad. Pero también hablan de temas cibernéticos. De ataques cibernéticos. Porque es su especialidad. Y aparece ahí mezclado lo que Trump le plantea. Creo que lo que Novik está haciendo, y si lo tengo que definir, es como moviendo arriba de un juego de ajedrez. Mueve piezas y nos va agregando a una perla de... ¿Para cualquier lado? Sí, puede ser. A lo mejor estoy de acuerdo contigo. Pero pone temas que son moda, los pone arriba de la mesa. No avanza. Yo trataba de encontrar a ver de qué había hablado con Giuliani. Y no hay una frase. Quiere decir que con Giuliani saludó, le planteó eso que vos decías. Bueno, nos vemos... ¿Va a venir a Uruguay? ¿Va a venir a Uruguay? A ver, puedo estar de acuerdo contigo. Pero hasta le doy el derecho a hacer todo eso como parte de su búsqueda de plataforma. No sé. Pero lo que no entiendo, y vuelvo a lo comunicacional, es por qué en este momento. Porque realmente... Porque no iba nadie, ¿no? ¿Por qué no hiciste tremenda movil? Trajiste a Giuliani de primera. Bueno, no entiendo. Yo creo que el fin es... Lo de tarde para estar parado frente al micrófono. Ponerse en el centro de la discusión. Va a Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando? No podemos decir que estuvo en el centro. Hoy estamos hablando, pero no está en el centro de la discusión. Hubo cuatro notas y cuatro medios. En Uruguay, cuando se habla de Trump, hablamos de Novik. Yo creo que este tema, hablar de este tema en este momento, es reconocerle a Novik, por lo menos, un punto en su movimiento. Hablamos de políticos todos los días. Dicen algunos oyentes. En la informativa. Dice, por ejemplo, este mensaje de Laura del Cordón. Ojo, hay mucho apoyo a Trump en Uruguay, pero no se habla en voz alta. Lo mismo que ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos, el apoyo fue silencioso y terminó dándole la presidencia. El otro día en esta mesa, alguien decía que le pasó que en el Facebook, de repente, con la asunción de Trump, surgieron una cantidad de fans, así hay que llamarlos, de Trump. Depende de dónde se mueve. Depende de la burbuja informativa en la que uno se mueve. Uso poco el Facebook, pero yo no descartaría que eso suceda. Después, otro mensaje, celular terminado 9.13. Evitar comparaciones facilongas y al instante. Eso es verdad. Por ejemplo, la de asociar a Trump con fascista o con nazi. Es un delirio. Dejen de leer al Washington Post y ver CNN para limpiar la mente. No, vamos a mirar Fox, que seguramente Fox News nos va a iluminar mucho más. No, a ver, esto es más allá de Trump. La discusión no es sobre Trump. En un país como Estados Unidos eligió su presidente democráticamente. Los que no fueron a votar, jorobarse. Y Tomarquina decía, mi madre, la mejor medicina. No estamos hablando de ese tema. Estamos hablando de ni siquiera de la conveniencia, porque cada candidato tiene libertad de hacer lo que quiera. Mi interpretación de que un candidato nuevo que se quiere mostrar como la renovación vaya a la toma de mando de Trump, yo no la entendí. Pero capaz que simplemente no me llegó a mí y habrá una cantidad de uruguayos que les parece fantástico que un uruguayo esté parado en esa multitud que, bueno, no sabemos si fue más grande o no que Obama, porque parecería que los hechos no son factuales, sino alternativos. Gustavo, otro oyente que ha estado en estas mesas y que justamente ha insistido mucho en que hay que mirar con apertura un fenómeno como el de Trump y también un fenómeno como el de Novick, manda su correo y dice, mis quejas siempre fueron que todos, periodistas incluidos, han sido poco profundos en el análisis con los dos, con Trump y con Novick. Son diferentes, pero tienen puntos en común. Ambos representan a conservadores que ven que políticas de apertura social han tapado errores económicos graves. Ambos hablan de volver a las fuentes, y eso suena bien. Ambos muestran errores de gastos, asistencialismo y déficit por todos lados en el aparato estatal. La gente de a pie cree eso. Ambos desentierran un nacionalismo que todos tenemos adentro. Ambos se muestran ejecutivos en países sometidos a las burocracias. A mí me queda la duda si Novick es nacionalista. Para mí es una diferencia contra... Yo estoy bastante de acuerdo en lo que plantea Gustavo. Gustavo. Bastante de acuerdo en su análisis, más allá de que esto después sea solamente discurso o gestión. Pero eso nos pasa con todos los presidentes, que cuando empiezan, si no los conoces. Yo no estoy cuestionando acá a Novick. A mí todavía Novick no me ha demostrado que va a ser. No lo puedo criticar. Tampoco es momento de que él se ponga a decir lo que va a ser. Bueno, no sé si es momento, es un tema de él. Pero no corresponde. A mí particularmente, que fue lo que hoy me dijeron estaría bueno hablar, es no entiendo la movida. No entiendo la movida. Porque realmente, si no querés que... Porque además, ustedes vieron que desde que llegó hasta que se fue, cambió un poco su discurso. Y al final, no sé si él mismo, o el estado de situación, o lo que estaba pasando en Estados Unidos, o lo que se decía. Pues esto no es... A ver, puede haber algunos medios que estén ensañados con Trump. Yo no lo discuto. Ahora, también hay tantas señales que están mostrando el gobierno de Trump de demencia, que eso no es subjetivo, es real. Sí, sí, sí. ¿Está? Que te digan que existen hechos alternativos a la realidad. Yo no lo había escuchado. Yo no sé ni si Hitler habló de eso. Y no estoy comparando a Trump con Hitler. Entonces, ojo. Yo lo que estoy discutiendo en este momento, o lo que me estoy preguntando, ni siquiera lo discuto, es cuál fue la conveniencia. Porque creo que la movida de Giuliani podría haber sido fantástica si la hacías sola. Otro Gustavo te contesta, de algún modo. Muchos uruguayos preocupados por la seguridad. Otro Gustavo te contesta. Dice, creo que hay que pensar para quién habla Novik. Y dice este oyente, habla para la masa que se queda con el titular. Estuvo en la asociación de Trump hablando con el Adalid de la seguridad. Y ese es el resumen, dice él, que queda en mucha gente. Estoy de acuerdo. ¿Puede ser? Estoy de acuerdo. ¿Puede ser? Y después, entre los mensajes de los oyentes aparecen un par de enfoques más, un par de advertencias más. Una, la que ya mencioné en otro mensaje. ¿Ojo a quién? No, no, no. Dice, concretamente, no se dan cuenta que ustedes, periodistas y comentaristas, acá y en el mundo están sordos. No escucho. Segundo, están los oyentes que dicen, aflojemos con Trump. Aflojemos con Trump, dejémoslo correr, dejemos que pasen unos días, no nos obsesionemos en esto de estar todos los días examinando paso a paso lo que hacen. De acuerdo, pero creo que lo que dijimos al principio, capaz que a veces no nos escuchan entero y está bien, no tienen por qué escuchar toda la mesa entera, pero me acuerdo que lo primero que yo dije fue, alguien eligió a Trump y alguien consideraba que tenía razón para elegirlo. Pasaron muchas cosas en Estados Unidos que hicieron que Trump ganara. Esto no es una casualidad. No es que él hizo un pase mágico. O sea, no todo es una crítica a Trump, pero tampoco estamos hablando de Trump en este momento. Gracias por ver el video.